Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias y comenzó esta mañana Colombia Moda, uno de los escenarios de negocios más importantes en América Latina. Y con esta feria la expectativa de contactos y de negocios entre diseñadores, empresarios, confeccionistas y comerciantes. Comenzamos de una vez con el cubrimiento especial de esta versión número 23 de la feria. Muy bien, y para conocer cómo fue la inauguración y cómo fueron esos minutos previos de la inauguración de esta versión número 23, vamos de una vez al recinto ferial con Claudia Arango. Claudia, ¿cómo fueron estas primeras horas? Un buen regreso de vacaciones y adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Se abrieron entonces las puertas de Colombia Moda y luego de esa apertura de puertas, pues estas primeras horas de la mañana han mostrado una muy buena asistencia de público a este recinto ferial. Estuvimos hablando con Inexmoda esta mañana sobre los empresarios que vienen preparándose desde comienzo de año para esta feria, no solo para hacer negocios y contactos, sino también para hacer sostenibles a sus empresas. La preparación de los empresarios para esta versión 23 de Colombia Moda fue intensa. Lo que se vive en los pabellones refleja las metas de crecimiento que quieren alcanzar los empresarios nacionales. El empresario se pone las botas y sale de Colombia. Sale a hacer conquistas, sabemos que tenemos marcas potentes que son apreciadas por la comunidad de habla hispana. Ser sostenibles en el mercado local y en el internacional es la principal consigna de quienes hacen negocios en Colombia Moda. Mientras de todo esto está una estrategia o un imperativo estratégico mayor que es el de sostenibilidad, ¿cierto? Sostener su empresa, sostener su empleo, crecer, consumir colombiano. Además de los negocios dentro de la feria, los empresarios buscan nuevos contactos que les abran posibilidades para el segundo semestre del año.